Estoy condenado Tantas noticias, tantos me dicen qué hacer La tele me da asco, eso no puede ser Grito harto de tanta manipulación Sufro harto de mala información Grito harto de tanta manipulación Sufro harto de mala información Tantos que saben cuál es la solución Pero acaban en contradicción Otro canal ya tienen la propuesta En la publicidad las casas de apuestas Grito harto de tanta manipulación Sufro harto de mala información Grito harto de tanta manipulación Sufro harto de mala información Otro canal ya tiene que ver Voy a dejar Todo y no me gusta Voy a dejar Tantas noticias Tantas noticias Vivir controlados da mucho follón La tele exagera la situación No sé qué creer, no sé cuándo dar la razón Empiezo a entender que es una conspiración Grito rato de tanta manipulación Sufro rato de mala información Grito rato de tanta manipulación Sufro rato de mala información Mala información Tanta manipulación Mala destrucción Mala destrucción Gracias.